¿Qué será de nuestras vidas sin tener amor, de nuestros sueños ya sin realidad? De aquellos besos dulces de pasión ¿Qué será de aquella noche en su impulsidad, de mi perosa y triste soledad? Si murió la ilusión, yo no sé si el milagro puede suceder Que tu amor retorne para siempre junto a mi querer Eres de amor, pues mi vida como religión Quiero latir feliz en mi corazón Quieren llorar sin fin de mi canción Otro amor que nunca más podré tener mejor Y seguiré olvidando en mi dolor Que murió la ilusión Que murió la ilusión Yo no sé si el milagro puede suceder Que tu amor retorne para siempre junto a mi querer Eres de amor Eres de amor Que fue en mi vida como religión Quiero latir feliz en mi corazón Y en mi vida como religión Quiero latir feliz en mi corazón Y en mi vida como religión 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!